oración de la noche de hoy jueves 22 de diciembre del año 2022 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amor y padre amigable esta noche quiero agradecerte porque has sido ese amigo que hoy necesitaba en mi vida te agradezco por dejarme ver la belleza de tu creación donde puedo observar su increíble perfección tengo la suerte de sentir a tu hijo en cada cosa que hago me da la paz para reemplazar mi fuerza padre deja que mi fuerza sea firme dale mi vida la herramienta de amor para expresarlo a los demás dame tu amor y redención para que pueda conocerte en cada rincón de la tierra oraré con las palabras que salen de lo más profundo de mi corazón para decirte cuánto te amo y confío en ti dios amado hoy te daré mi vida nuevamente por mis dificultades y debilidades gracias por estar a mi lado cuando me siento deprimido cuando me siento solo y no tengo la fuerza de seguir tu amor me fortalece y me da la tranquilidad que estoy contigo porque te alabaré todos los días de mi vida quiero que me cambies mi corazón esta noche haz cosas nuevas en él tu amor me enseña suavemente a actuar de diferentes maneras hoy quiero que abras mis pensamientos para aceptar y apreciar a todos incluso aquellos que son diferentes señor usaré el testimonio de mi vida para proclamar tu promesa de amor y seré una estrella de esperanza para el mundo y proclamar tu mensaje de salvación buen padre seré tu amigo para siempre te pido por todos los que pasan el día conmigo que los protejas y los separes en los momentos difíciles que los que lo motive sea tu protección y los haga sentir en tu compañía ayúdame a ser una estrella en sus vidas y a través de ellos puedan verte hoy me gustaría pedirte que me ayudes a sanar mi relación con el pasado para poder aceptar lo que no puedo cambiar y entender lo que he vivido quiero que mi corazón se llene de tu amor y de paz para darme todo y hacerme sentir fuerte y listo sé que haces nuevas todas las cosas eres el señor de mi vida y espero tener tu amor y tu paz en mi corazón para tener optimismo fuerza y sabiduría quiero tomar las mejores decisiones en mi vida creo en ti y en tu alegría señor hazme dar lo mejor de mi y ser mejor persona para mi familia te pido por cada persona que te pide por sus problemas ayúdales a encontrar la paz que su mente necesita en esta noche deseo dormir feliz en tus brazos amén amado y dulce señor en esta noche que nos obsequias humildemente te damos gracias y te pedimos perdón por todas y cada una de las enseñanzas que nos has dado en forma de problemas así también te damos gracias por todas las bendiciones que nos ofreces día a día te damos gracias por nuestra familia por nuestros alimentos te damos gracias por nuestro empleo te damos gracias por nuestros hijos padres y abuelos por todos ellos señor te pedimos y hacemos esta oración te pedimos por nosotros señor para que tu bendición ilumina nuestro cuerpo en forma de salud y de felicidad todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén gracias por escuchar esta oración mi nombre es antonio a y esto es oración para dios hasta pronto que dios te bendiga y te proteja en esta bella noche y gracias y gracias por suerte